¿Cuál es el número par? ¿Cómo tenemos el anterior? Restando a esta expresión, le restamos 1 y obtengo n. Entonces, si yo esto lo ubico en una recta, aquí tenemos el n más 1 y aquí tenemos el n. Yo sé que este número es impar, por lo tanto el anterior a él, yo sé que es par, por lo tanto la alternativa correcta la vi.